La noticia mundial sobre la que vamos a comentar en los próximos minutos y reflexionar es la noticia del día y probablemente la noticia de los próximos, al más puro estilo, de lo que ocurrió en su momento con Donald Trump y el atentado del 13 de julio. Es una noticia que está recorriendo y de la cual se está hablando en los principales periódicos de Estados Unidos, desde el New York Times hasta el Wall Street Journal, porque se trata de un individuo que era de los más buscados en el mundo por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares y que finalmente cae en manos de las autoridades. De Norteamérica. Estamos hablando del señor Mayo, el más importante gerente, jefe de organización de venta y tráfico de sustancias ilícitas de todos los tiempos. Aquel mito, el del señor Escobar, cualquier persona que no sepa de este tema, usted la escuchará hablando del señor Escobar, refiriéndose al mismo como si fuese la figura cumbre de ese mundo. Y nada más lejos de la verdad y no hay forma más fácil de exhibir su ignorancia sobre este tema. Estamos hablando de un elemento al cual en México le decían el grande y eso no era en vano. Es porque simplemente durante, oiga bien lo que voy a decir, durante los últimos 60 años, este hombre estuvo detrás del negocio de la venta de sustancias ilícitas de México para el resto del mundo. Oiga bien, 60 años manejando este negocio a este hombre a duras penas y se le conocía el rostro y finalmente de un día para otro y de manera sorpresiva cae en manos de las autoridades norteamericanas. ¿Quién es el señor Mayo? No hay elemento en México al que se le hayan hecho más corridos. ¿Pero quién es el Mayo? Vamos a hablar del señor Mayo. ¿Quién es el señor Mayo? Bueno, es un individuo que a principios de los 70, de la mano de otro gran capo, si se quiere, cubano, Alberto Falcón, pues se metió en este negocio, pero se mete en el negocio siendo apenas un adolescente que es quien a su vez le enseña al señor Falcón unas plantaciones por allá en cierto lugar de México que eran muy fértiles para lo que tiene que ver con el cultivo de plantas que tenían mucha demanda a la hora de convertirlas en elementos o sustancias. En fin, no doy las referencias porque ustedes ya saben que esto en estas plataformas manejar este tema con lujo de detalle es muy complicado cuando se trata de la captación de comerciales. Pero bueno, entonces este hombre es uno de los ideólogos de aquella organización de Guadalajara, la misma que le dio tanta agua de beber a finales de los 70 y principios de los 80, la del señor Quintero, la del señor Félix Gallardo, esa misma organización. Bueno, pues este hombre estuvo detrás de él, pero cuando cae la misma, este hombre, el señor Mayo, pues entonces se une a un gran amigo, el señor Amado, que finalmente ganaría el mote de el señor de los cielos por la forma tan audaz y novedosa en la cual llegó a transportar sustancias a suelo norteamericano usando todo tipo de objetos que volase, desde una avioneta hasta un avión comercial. Pero bueno, pero cuando cae tras una muerte misteriosa, aquel señor Amado, el de los cielos, bueno, pues él se propone retomar una promesa de su adolescencia o su adultez temprana que había hecho con un gran amigo suyo, que hoy también está preso en una cárcel norteamericana, el Chaparrito, ¿no? El Chaparrito, en aquel entonces también otro joven, ellos habían hecho el pacto de fundar una organización que le diese homenaje al lugar de donde ellos proceden, Sinaloa, ¿no? Entonces, a principios del año 2001, ya con ese vacío de poder en México, en el ámbito de estas organizaciones, él retoma ese pacto tras ayudar a su gran amigo, el Chaparrito, a salir de prisión, con un escape legendario, como quien dice. Pero bueno, entonces fundan esa organización o la retoman y la ponen en operación y dicen las autoridades norteamericanas que al momento, al momento de volver a capturar al Chaparrito por allá, por el 2014, 2015, después de esa fatídica y estúpida entrevista que él le dio a Sean Penn y Kate del Castillo, la fortuna del Chaparrito ascendía a 14 mil millones de dólares. Tenemos que imaginar entonces a cuánto ascendía la fortuna del señor Mayo, ya que este señor tenía 60 años o tiene 60 años manejando el negocio. Por aquel entonces, algunos 50. ¿A cuánto ascendía su fortuna si la del Chaparrito, el socio o empleado de él, era ya de 14 mil millones de dólares? Ahora bien, la captura del señor Mayo, y sobre eso vamos a hablar un poco más adelante en este capítulo, encierra una contradicción en los términos y se convierte en una apuría de cara al ejercicio de la captura de gente de este nivel y la recolección de información por parte de los fiscales. Porque cuando usted captura a un elemento que pertenece a una organización que corre paralelo a la ley, usted lo que espera es que la persona que ha capturado le dé información para seguir escalando y capturando gente más arriba. Es un ejercicio que incluso estimula a los fiscales. Les nutre el ego. Pero ¿qué ocurre cuando la persona que se captura, cuando la persona que cae en manos de las autoridades es precisamente la cabeza, aquel que es el más grande, aquel que no tiene que mirar más arriba, porque sencillamente no existe nadie a quien él le rinda cuentas, porque él es la cúspide, él es la cabeza. Y eso es lo que ha pasado con el señor Mayo. ¿A quién va a delatar? Si el ejercicio de delatar se basa precisamente en capturar la cabeza más grande, oh sorpresa, que en este caso la cabeza más grande es él. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorterón. Este hombre fue, y esto para que tengan ya una idea definitiva, fue etiquetado, fue definido por un antiguo director de la DEA como sin dudas el capo más influyente e importante de todos los tiempos. Usted ve gente aquí, colegas, hablando del señor Escobar allá en Colombia, pintándolo como el más influyente, el más importante. Eso es un mito. Eso es una mentira que queda pulverizada cuando usted se percata de que hay un elemento, hay un individuo que hasta hace poco, hasta hace apenas unas horas, manejó este negocio por 60 años y nunca pisó una celda. Ahora pasamos a la parte más interesante. La pregunta del millón que tenemos que responder sí o sí. ¿Cómo rayos se captura al señor Mayo? Cuando sale la versión inicial que data de que él se entregó, versión que está corriendo, no sé si la retiraron ya, whatever, en el New York Times, él se entregó. Yo digo, bueno, me hace sentido que Mayo se entregue porque si él se jacta de nunca haber sido capturado por la policía en México o en Estados Unidos, bueno, si él se entrega, él no está afectando ese mito. Porque en todo caso dirá, yo me entregué, a mí no me atraparon, yo me entregué. Ahora bien, hay un dato. Uno de los hijos del chapito, perdón, uno de los hijos del chaparro, del chaparrito, fue a entregarse. Y esa es una información oficial ya. Él se fue a entregar. En ese proceso de entrega aparece misteriosamente en la misma línea espaciotemporal la presencia del señor Mayo. Y uno se pregunta, ¿qué busca el señor Mayo aquí? Ya sabemos y es confirmado que este hijo del chaparrito se fue a entregar. Pero ¿por qué está el señor Mayo con él? Bueno, entonces, a partir de este elemento que es veraz, comienza la conjetura, la especulación que han hecho analistas y gente que conoce este tema en México y fuera. Y es lo siguiente. Se sabe que hay serias diferencias entre el señor Mayo y los hijos del chaparrito de cara a la línea de sucesión en la organización que ellos dirigen. Hay una tercera persona, pero de momento no pinta nada en el pleito. Pero bueno, entonces, en aras de ponerse de acuerdo, se necesitaba una reunión entre ambos. Pero si tú y yo estamos en desacuerdo, la reunión no puede ser en tu casa, no puede ser en la mía. Tenemos que irnos a dicha reunión a un terreno neutral. Supuestamente, entonces, este señor, el hijo del chaparrito, habría convocado al señor Mayo a una reunión cara a cara, precisamente en el lugar donde ellos se encontraron o estaban, que el avión catarrizó, etcétera, en fin. Y literalmente hablando de ser esto cierto, se está planteando una traición del hijo del chaparrito al señor Mayo. Vamos ahora a desmontar un poco esa versión. Número uno, independientemente de las diferencias, al señor Mayo se le debe respeto en el ambiente. Y dado ese respeto, honestamente, uno no imagina al hijo del chaparrito convocando a este elemento él y diciéndole, vamos a vernos en tal lugar. Ahí opera lo inverso, que el señor Mayo le diga, nos vamos a juntar y lo haremos en esta área. Tan, 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 ya tú sabes. El sentido común me dice a mí que si alguien fijó un lugar, no fue el hijo del chaparrito, sino el señor Mayo, que es quien tiene no más jerarquía, sino la jerarquía absoluta, la jerarquía indiscutible. Y eso me lleva a concluir o a plantear la posibilidad de que la supuesta traición haya sido a la inversa. Pero repito, o más bien aclaro, esto último es una conjetura, esto último es mera especulación de mi parte. Existe la posibilidad de que la traición, entre comillas, haya sido a la inversa. Ahora, hay que decir algo. El señor Mayo será sagaz, agudo, perspicaz, brillante, pero es un ser humano. Y como es un ser humano, es un ente falible. Por increíble que parezca, sí, es posible que el hijo del chaparrito, cuarenta y tantos años, o quizás cincuenta años y pico, más joven que él, o le haya tendido la trampa al señor Mayo, o se haya valido de un plan provisto por otros para hacer que el señor Mayo caiga. Todo esto último es especulación. Lo que tenemos, por cierto, es que tanto el hijo del chaparrito como el señor Mayo fueron capturados al mismo tiempo. Las autoridades mexicanas no fueron enteradas de este operativo bajo el entendido de que si se hacía esto, de inmediato el señor Mayo se iba a enterar. Habrá mucha especulación. También se ha dicho que al señor Mayo le plantearon que se entregara para garantizar una sucesión en la organización que fuera de su lado. Y evidentemente para que eso se ejecutara tenía que entregar a este hijo del chaparrito. Por lo tanto, la traición la habría hecho él. Porque hay un hijo del señor Mayo que garantizaría la sucesión de la organización. Pero repito, para que eso se diera tenía que caer entonces el hijo del chaparrito. Ya ven ustedes que este mundillo de las sustancias ilícitas es tan conflictivo y complejo como el más puro juego de poder que se da en la política. Juego de tronos. Cierro diciendo que es un día histórico, señor. La captura del señor Mayo el más emblemático, el más influyente el más poderoso, capo de todos los tiempos. Es mexicano y al reunirse con este hombre venía gente de Italia venía gente de Japón de las organizaciones digamos delictivas de esos países. El señor Mayo no iba a verse con nadie. Todos iban donde él. ha caído el más grande. Señores, Luis Abinadel ya anunció que vienen por ahí los decretuit o los decretos que él anuncia a través de la red social tweet o X como se conoce ahora. Eso está bien porque ya es una forma del presidente primeramente dejarle saber o más bien llamar la atención nacional y dejarle saber quiénes serían los nuevos o funcionarios o los funcionarios actuales que cambiarían de cartera en su nuevo periodo que comienza este próximo 16 de agosto. Esa es una tradición innovadora del presidente de la república. La tuvo que llevar a cabo en el 2020 porque en aquel entonces él tomó la la gestión comenzó su mandato en una pandemia. Entonces interactuar con personas era como más limitado en aquel entonces. Entonces hizo esta innovación que es bastante interesante. Él anunció ya que venían algunos cambios y que no venían todos juntos. Parece que él lo iba a dosificar estos cambios. Eso está bien hasta ahí. Pero con este anuncio del presidente ha despertado un avispero ya que existen muchos funcionarios que saben que están conscientes de que número uno son impopulares número dos son deficientes número tres han protagonizado escándalos y actos de corrupción que no han sido perseguidos por la justicia independiente y que son justificados por compras y contrataciones número cuatro el presidente tiene compromiso con los presidenciables y al decir los presidenciables yo me refiero a la política del PRM y cuando digo el ala política del PRM me refiero a las bases del PRM por ende es fácil entender de que en esta nueva gestión el presidente está básicamente obligado a darle mucho más espacio al ala política del partido para poder crear el clima que le permita al PRM conservar el poder más allá del 2028 ya que en este primer periodo el presidente al ser un presidente inexperto que nunca hubiera estado en un puesto público no conocía a ciencia cierta cómo se manejaba el estado entonces ya en estos cuatro años aprendió y tiene malicia de poder y más que malicia de poder adquirió menos menos compromiso para ganar su reelección por ende es muy fácil entender de que el presidente tiene menos compromiso con el ala empresarial y más compromiso con el ala política del partido misma ala política del partido que necesita estar empoderada para poder hacer un buen trabajo en estos cuatro años y crear el clima de retener el poder más allá del 2028 pero existen personas como Bartolomé Pujols que para sus amigos es Bartolomé una vez un flaco ahora un gordo y ceboso que está encabezó un escándalo de corrupción al darle un contrato de más de 100 millones de pesos a una empresa que no tenía ninguna experiencia solamente porque el dueño de esta empresa era el hijo de la productora María Cela Álvarez lo cual era una incoherencia ya que no hace sentido que si se llama a una licitación grado a grado se necesita experiencia para tener algunos tipos de contratos en el estado y esta empresa no lo tenía Pimentel que es el director de compras y contrataciones buscó la forma habida si por haber para justificar este adefeccio de contrato siendo irresponsable y charlatán a la vez otro que debe ser sustituido es el señor Paveliza ya que para el señor Paveliza los dominicanos somos unos xenófobos y unos racistas y que la tenemos cogida con los haitianos pero él lo hace desde el poder desde una función pública desde una función que nosotros los dominicanos le pagamos el salario a él y a todos los relacionados con él que tienen la misma ideología señor Paveliza es uno que debe retirarse e irse de la república dominicana no volver más y olvidarse que aquí existe en este planeta existe un país que se llama república dominicana él pudiera muy bien instalarse en Haití donde en Haití seguramente lo van a recibir de la manera más amable posible se dice que en Haití se come gente y él sería un plato exquisito para los haitianos otra que debe retirarse y no volver más a buscar un puesto público es la señora Mio Soti Riva que es la encargada de estadística del gobierno de la república dominicana esta señora que en sus manos tuvo tres mil millones de pesos para levantar un censo en la cual nos diera a entender a nosotros los dominicanos cuántos somos cuántos extranjeros viven aquí y qué calidad de vida tenemos de acuerdo a las estadísticas de la república dominicana pues resulta que una vez este censo publicado los dominicanos no creemos en el censo nosotros ya no sabemos cuántos son no creemos no sabemos nada básicamente tiramos tres mil millones a la basura Mio Soti Riva que era parte de la marcha verde que era la promotora de las protestas en la plaza de la bandera que persiguió no el bienestar del país que persiguió su bienestar acceder a una posición pública bien remunerada para hacer ese soberano disparate a mi buena amiga gracias producción mi buena amiga milagro germán la haitianizadora número uno de la cultura de la república dominicana esa señora no solamente debe salir del puesto público sino que debe dejar la vida pública en este país porque ella ha sido una vergüenza primero como vocera del gobierno donde no dio pie con bola y fue un desastre creo que pasó la historia por ser la peor vocera que ha tenido presidente alguno una señora que era una productora de televisión y que se vendía como bla 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 pero a la hora de ejecutar fue tremendo disparate la manda para cultura porque parece que el compromiso de Abinadel con ella va más allá de los límites del universo y la ponen en cultura y ella lo que se dedica es haitianizar la república dominicana siendo esto una vergüenza como como empleada pública porque ellos se creen dueños de este país pero los funcionarios públicos son empleados de usted y mío de todos entonces ahora que el presidente anunció que iba a hacer algunos cambios y que estos cambios tienen algunos funcionarios impopulares temblando y nerviosos yo espero que él como en este gobierno se cansan de decir que Abinadel es el segundo mejor valorado después de Nayib Bukele por lo menos se parezca un poquito a Nayib Bukele y ponga el oído en el pueblo y comience a gobernar para los dominicanos y no para los empresarios que lo tienen todo lo quieren todo y van por más Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 5